Mira Nosotros dos perdedores a todos Dice otra frase Soy un perdedor Pero no sos un ganador Pero ser ganador es ser perdedor Son los opuestos que van juntos Cuando vos Ahí va Entendés, cuando vos estás colgado De ser un ganador Es porque tenés terrible miedo De ser un perdedor O sea, es como lo mismo O sea, en realidad es un juego Ojalá el ser humano pueda estar Más allá de la polaridad Es una polaridad Y todas las polaridades, finalmente Si vos no las lográs Ir de una hacia otra Yo la verdad que he sido un tipo Que yo sé lo que es dormir en un jergón Sé lo que es no tener un peso Estar muerto de hambre Por ser artista Sí, siendo líder de Niquel Sí ¿Sí? Unos cuantos años Sí, era mucho más lo que parecía Que lo que era Y bueno, sí, sí Y a veces Incluso el mismo artista Tiene temor Porque somos adictos al éxito Entonces tengo que estar bien Tengo que lucir bien Tengo que decir que me va fenómeno Cuando un disco se vende fabuloso Es bárbaro Y cuando el otro disco Que no se vende tan fabuloso Decís, sí, no, anda bien Es un poquito perversa En ese punto La exposición pública Porque siempre tenés que estar bien Cuando vos me decís la cordillera Yo me acuerdo estar en la montaña A ver Y no saber que íbamos a ir adelante Todo ese frío Todos esos amigos muertos alrededor Toda esa sensación De que la vida no tenía salida Era algo muy poderoso Y la sensación del paso siguiente Y eso aprendí, ¿viste? Cuando todo está espantoso Bueno, pero ¿ahora qué tengo que hacer? Ahora tengo que hacer esto Ahora tengo que hacer esto, otro Y eso es una fórmula poderosa en la vida No es una fórmula de exitismo Ni de discurso Ni de Hollywood Es de pequeños pasitos De irse dando Y esa es la fórmula Que me ha ayudado toda la vida Ahí en el brazo derecho ¿Tenés el nombre de tu hermano? Sí Mi hermano Alejandro Pelé ¿Qué significó él para vos? ¿Y cómo fue perderlo? Él es el 27 de noviembre Yo soy el 28 de noviembre Diez años justitos Clavados Un tipo muy alegre Me marcó mucho porque Era la referencia que yo tenía Hay un partido Creo que jugando en Argentina Que haces tres goles Sí ¿Vos te acordás lo que cantabas? Sí, me acuerdo La primera vez que mi mamá Me iba a dar a la cancha Mi vieja y mi hermana Maricel Viajan a Argentina Y están con Con Cintia Y hago los tres goles Y me empiezan a gritar Y ya lo ves El hermano de Pelé Y yo me contenía Y mi madre y Cintia Y Maricel Se le caían la lágrima mal Y la gente miraba y preguntaba Ni de por qué Me hacen una nota Porque se enteran Y me hacen una nota Y yo les digo Lo que pasa es que a mi hermano Le decían Pelé Y justo digo Todo coincidencia Casualidad o causalidad Como quiera llamarlo La política es la única Y más grande herramienta Para transformar la vida La vida de la gente Y cuanto más discusión exista Se lograrán leyes Se logrará un espacio Para vivir Mucho más complejo Como las grandes sociedades Bueno, la Argentina en ese sentido Como toda la región Es un país Adolescente en ese sentido Hay una gran cantidad De leyes que todavía no existen Y bueno Los debates Y los enfrentamientos A los que yo me expongo Inclusive a veces Con resultado negativo Lo hago exclusivamente Para que ese debate Se siga dando Y para como sociedad Podamos proyectar Una vida mejor Tengo un humor negro Bastante bravo Esa es herencia De mi familia Mi papá Alfredo Barbieri Que era un cómico Más popular en su momento Pero por favor Y según dicen Mi abuelo El guitarrista de Gardel También usaba El humor negro Se reía mucho Gardel Con mi abuelo Le hablaba un policía Mientras le hablaba Le hacía pipí En el zapato Al policía Sin que el policía Se diera cuenta Para hacerlo reír a Gardel Pero un loco Viste mi abuelo Entonces yo digo Bueno salimos por ahí Mi hijo también Tenemos ese humor Negro, irónico Raro Un humor que hay que entender